Estamos viviendo en una sociedad que está súper comunicada, donde todas las personas están pendientes de los medios de comunicación y con la Defensoría del Inés de la provincia y la Defensoría del Público de la Nación, lo que estuvimos trabajando es la necesidad de que los medios colaboren con una perspectiva que permita que los chicos y las chicas de la provincia, del país, puedan acceder a todos sus derechos. Y eso incluye la comunicación. Necesitamos que los chicos y las chicas, que son también consumidores de los medios, estén presentes, se vean, y lo que está estudiado en la Argentina, la Defensoría lo estudia, la Defensoría del Público, es que cuando aparecen los chicos y las chicas en los noticieros de televisión, generalmente es porque pasa algo malo. Y rara vez cuando pase algo bueno. Entonces eso crea una sensación de que estamos ante una niñez y una adolescencia que siempre está en dificultades, que solamente crea problemas, y los organismos que defendemos los derechos de la niñez creemos que eso no es verdad. Que hay que mostrar la integralidad de la niñez y de la adolescencia. Entonces estuvimos discutiendo con los colegas esa visión para tratar de cuidarlos un poco más. Cuando aparece un chico o una chica que está con una dificultad legal, que no sea mostrado, porque si lo mostramos, después va a tener el triple de problemas para recuperarse y para volver a una vida normal. La ley los protege especialmente en ese sentido. Haciéndose responsables de lo que haya sucedido, pero cuidándolos para que puedan reinsertarse lo antes posible. Si quedan exhibidos públicamente, eso va a ser muy difícil.